ahora no se que no esta pero tenemos auto a buscar como los huasos culiado a buscar a la mierda a buscar a donde estan los hueones solo la gallina me mataste hueon no cagué en la partia cagué en la partia culiado que huea por que no se muere este hueon era un bot may nooo era muy malo may lo siento mucho me mataste hijo de perra me siento mucho may